Conocí una muchacha por redes sociales en Facebook. Tenemos ya casi un mes relacionándonos, todo así, confianza. Nos conocimos, la muchacha tenía mucha confianza conmigo ya porque la muchacha que llegaba a trabajar me decía, buenas tardes Junior, buenos días Junior, comiste y todas las cosas. Mi madre quedó enferma en una ocasión, ella se probaba por ella. Junior está bien tu madre, Junior esto, te comiste. Y al fin y al cabo pensé que era una muchacha de buena índole y tenía una relación con ella y yo aquí. Y ayer, virtual exactamente, nunca llegábamos a conocernos personalmente. En una ocasión ella viene, ayer tenía cumpleaños ella y la llamo, ella me llama a mí, le digo yo, mami, felicidades de tu cumpleaños, el domingo si yo quieres te envío algo porque yo tengo dinero aquí ahora para enviarte algo. Y dice, ya está bien el problema, me di cuenta de eso. Cuando yo llego a mi casa, como las cuatro y pico a trabajar, me manda un mensaje y me dice a mí, ¿viste lo que te envié? ¿Viste lo que te envié? Yo me quedo así y digo, yo no, llegué a trabajar ahora mismo, voy a chequear ahora. Cuando lo veo, veo que me hace un collage con una foto mía y varias fotos de mis familiares y amigos también. Y una foto de una niña sin nada, ustedes ven cómo está. Y yo me sorprendo y digo, bueno, acá por Dios mío, ¿qué es esto? Me dice a mí, si no me envía 25 mil pesos, subo todo eso y te hago daño por las redes sociales. ¿Esa fue la mujer que tú conociste, que estaba enamorado de ella? Exactamente, ella de mí, exactamente. Bueno, cuando digo yo, por Dios, ¿por qué tú haces eso a mí? Porque tú sabes que yo no soy cómodo de eso, soy una gente demasiado seria. Vos sos el mismo otro maestro. Y con otro maestro te publicó eso y así te acredito en la sociedad y también en la educación. Digo yo, Dios mío, ¿qué pasa? Al mismo tiempo viene un muchacho amigo mío y me llama, me dice a mí, fulano, viste lo que subí en el Facebook. ¿Ese amigo tuyo quién es, supuestamente, quién era? Es un pana mío que está aquí, que está traducido ahora. ¿De confianza? De confianza, sinceramente, que me llama. ¿Qué te dice entonces? Me dice a mí, oye, me subí en cosas de ti. ¿Cómo va a ser que suba en cosas de ti si tú eres muy serio? Chequete bien, ve el cualtera mismo. Digo yo, voy para allá entonces, voy a chequear a ver qué pasa. Cuando dice, no, me llama de alguien. Me dice, oye, no, no vaya a nadie. Tengo un amigo mío que se queda de eso, que es un general. Digo yo, ¿cómo? Sí, es un general que se queda de todo eso, de robo, de élite, un coronel, y te ayuda en eso. El coronel me llama, me dice a mí, ella me llamó, me dijo tu caso, y yo voy a ayudarte porque es a él. Yo hago eso. Pero todo lo que tú hagas, hazlo conmigo, con más nadie. ¡CualPakeCos! ¡CualPakeCos! ¡已经